Y cuando cada persona se empodera de su parte del trabajo, cada quien se convierte en su propio jefe. De tal manera que lo que estaríamos haciendo de alguna manera es juntar talentos ordenadamente para conseguir un objetivo creativo mucho más grande. Que las personas que estamos trabajando en las industrias creativas, empecemos a ver cómo la tecnología va a hacer posible que salgamos a ofrecer nuestros productos y nuestros servicios al mundo. Porque definitivamente el mejor recurso que tenemos en Colombia es la creatividad. Entonces vamos a conquistarlos por medio del teletrabajo. ¡Gracias!